¡Ahhh! 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 ¡Natalia! ¡A usted qué bicho le picó! ¡Jupiter, mante! ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? ¿De qué? ¡Ay no! ¿Qué es esto tan horrible? ¡Ay no! ¡Ahhh! 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 Número 5 Aplicarse crema dental para secar el barro ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Número 4 Aplicarse saliva en ayunas! Este es un remedio que según nuestras abuelas es muy efectivo Bueno, ya que no he desayunado, vamos a ver si sirve el consejo de la abuela Número 3, el baño de vapor para abrir los pores Número 2, la mascarilla de miel, ajo y limón y cualquier producto que encuentres en la cocina Ah, sin olvidar el tomate, que es perfecto para abrir el barro cuando estés ciego Y en el número 1 está el jabón de azúcar Lo siento Mandy, la verdad es que eres muy de malas, que te salga tremendo barro justo el día de la entrevista de trabajo Ay, no, el que me va a entrevistar va a pensar que tengo un alien incrustado en la cara Bueno, pues igual, es normal, tú estás superando apenas la adolescencia, cuestión de hormonas No, pero yo ya me cansé, esta cosa se va de mi cara porque se va Téngamela, estoy perfecto ¡Mandina, no! ¡Ah! ¡Ay, qué asco, Mandy! ¡Asco, COVID-19! ¡Wow!